¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Abitoys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver, la figura que tenemos para hoy es este Iron Man Mark III de Marvel Legends Series, serie Infinity, de Infinity Saga. Bien, antes de empezar con el video, agradecer a todos ustedes por estar ahí del otro lado, de verdad muchas gracias por el apoyo y por el aguante. Y a aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los videos, así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como estas y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con el video. Bien, les decía entonces Iron Man Mark III. Una figura que muchos de los que coleccionan Marvel Legends Series la estarían esperando ¿desde cuándo? Desde hace por lo menos tres años. Por lo menos tres años. Una de las más importantes porque es la primera armadura de él en color rojo, digamos. Primero está el Mark II, después venía este. Entonces termina siendo muy importante. No solo eso, sino que nos la han dado con varios accesorios y lo comparamos con un Marvel Legends regular, por ejemplo. Es decir, viene con dos manitos intercambiables. Esto sería lo básico. Estos accesorios extras, ponele. Y una cabecita, en este caso sería la cabeza con el rostro de Tony Stark. A ver, no es un lujo en cuanto a accesorios, pero creo yo que está bien. A ver, vamos a apoliar ahí. La caja, ya la hemos visto, sería igual a la del Thor. Lo único que va a identificar este Iron Man es la sigla Iron Man Mark III. Esto va a estar, bueno, y el Iron Man acá grande que queda hermoso, ¿no? Porque el resto de la caja es exactamente igual. Esta imagen de costado, esta imagen de la película Iron Man, el póster, digamos, y la descripción. Pero básicamente la caja es igual para todos, ¿sí? En eso no va a variar mucho. Como dije, esto sería lo más distintivo de este Iron Man. Esta linda es una caja distinta, por lo menos, a los Marvel Legends de toda la vida. Luego sacamos de la caja este Iron Man los legales. Este fondo me gusta, que viene con los loguitos de cada uno de los personajes. El escudo del Cap, bueno, la de Avengers, el martillo de Thor, el Pantera Negra, en fin. El Sancto Sanctorum de Doctor Strange, el puñito de Hulk, en fin. Después tenemos el blister, que le vamos a echar un poquitito de luz. Y vamos a ver todo lo que nos ofrece de nuevo. Las dos manitos, esto es para tapar el botón de la pisa intercambiable que va acá. Es una armadura muy importante. Ya digo, esta ya lo hubiera querido ver hace tres años, por lo menos. La venía buscando muchísimo. Así que a todos aquellos que le faltara esta, que yo considero que es una de las más importantes. Aquí la tienen, por suerte. Y lo bueno, creo que es lo que más se destaca, además de que hayan puesto este diseño. Es que nos dan un rostro de Tony Stark, o un semi rostro, ponele. Así, con la cara descubierta. Y que está muy, muy, muy bien hecho. Cosas a destacar de los accesorios. Por ejemplo... Ah, esto era una cinta, espera acá. Para destacar, esta no nos trae efectos de fuego. Pero está bueno el hecho de que nos traigan una mano con esta posición. Con el pin inclinado para que lo puedas poner listo para disparar, ¿sí? Viene pintadito el reactorcito de ahí. Está muy bien, ¿eh? Y con el aleroncito este ya todo preparado. Está bien pensado por parte de Hasbro. Tampoco es que se hayan matado, pero está bien. La idea está bien y aparte está bien ejecutada. Lo único que voy a nombrar como algo no negativo, pero que a mí nunca me gustó en Hasbro, es el color de las armaduras. Tendría que ser más metálico. Pero bueno, es lo que tenemos. Está muy buena esta idea que hayan puesto. Z-Toy también lo ha hecho. La mano así lista para disparar. Después tenemos estos accesorios. que son, mirá, tiene con el pin para poner ahí en el brazo estos dos cohetitos. Está bien, están buenos. Bien pintadito. Bueno, acá está mal pintadito, pero tiene, digamos, el dorado y la punta en negro. Eso está bien. El botón para tapar después ese orificio. Lo que sería un botón. Y esto que él usaría al final de la película para curirse, tipo de escudito. ¿Se acuerdan? Al final de la peli. Que él despliega todo esto en el brazo y se cubre ahí de los balazos. Tiene pintado, digamos, para destacar, tiene pintadito toda esta parte de acá de un gris. Metálico, ponele. Y está, creo yo, que bien. Y después está el casco, que en este caso sería un accesorio. El casco de Iron Man. El casco de Iron Man. Aunque ahora yo no sé si no lo cambié yo. Pero bueno. Porque yo ya lo había visto antes de hacer este video. El casco de Iron Man, que está, por supuesto, muy bien hecho. El rojo, el dorado, en fin. El casco de un Iron Man clásico. Por último, tenemos a la figura aquí con nosotros. A lo que me refería, no sé si te venía, no me acuerdo ahora si no venía con este casco. Y yo después lo intercambié. Porque creo que el accesorio sería este, ¿no? Y aquí tenemos entonces, como les decía, a eso me refería. El Iron Man Mark III de Hasbro Marvel Legends Series. Importantísimo para una colección de Hasbro. Aquel que quiere que todo quede en escala y no reemplazar. Ya sabemos que ese HFW no tiene nada que ver. El DZ de Toys es un poquito más alto. Entonces, acá tenemos el verdadero Mark III para una colección de Marvel Legends Series. Insisto en que está muy bueno. Está bien hecho, bien pintado. Tiene bien aplicado todos sus detalles. Digamos, está cuidado. El tema de los detalles. Le han puesto la mayor cantidad de detalles que han podido. Está bien. Y le parecía que brillara en serio el reactor. Está bien. Me gusta. Lo más destacable, insisto, es el rostro. Ahí está. Creo que está muy bien logrado. Muy bueno. Insisto en que no me gusta el rojo que usan. El dorado, ahí está. Pero han respetado todo lo que es el diseño y cada detalle de la armadura. Y eso está muy, muy bien. Aparte, siempre la calidad de Hasbro es linda. El lindo plástico es el que usa. Y la sensación de manipular una figura articulada de Hasbro es muy agradable. Como les decía, en el brazo nos trae esto. Y acá es donde yo les mostré. Que se viene con el pin para tapar ese huequito. Y que nos quede de ambos lados igual. Y si no, se lo intercambias. Y le pones, por ejemplo, este. Ahí. Está bueno, ¿eh? Es algo distinto. Y está bueno. Bueno, y si no, para cubrirse. Tenía... ¿Esto cómo era? Así. ¿No? A ver. Esto habría que ponerlo así. Bueno, no está muy bien pensado, ¿eh? Porque te queda medio chanfleado. A ver. Esto iría para arriba o para abajo. Creo yo que así, ¿no? Se escucha mucho. Hay unos pájaros cantando, pero... Ahí está. Acá atrás mío que me están volviendo locos. Gritan. Se están peleando. Y si no, como dije antes, le pones el botoncito. Creo que con los dos cohetes esos, con los dos misiles, es de la mejor manera, digo yo, para posarlo. Y si no, así, como les dije anteriormente. La verdad que está bien. Está bueno. Tiene sus cosas que... Como para que vos digas, bueno, vale la pena que la compre. Este casco. Está muy bien hecha el rostro. Y esos accesorios también suman bastante. En cuanto a medidas, vamos a ver. Tenemos el centímetro y vamos a decir que este personaje mide 17,4 centímetros de altura. Si lo vemos desde atrás son 17,2. Con él, ¿eh? Está bien. Si lo comparamos, por ejemplo, con este Mark 7. Incluso nos va a servir... Ahora voy a hacer la prueba. Está bien. Voy a hacer la prueba de sacarle este casco y ponérselo a ese. A ver. Bueno, sí, como poder se puede. Queda medio raro. Le queda como muy largo el cuello. 100% bien no queda. El color está bien. Este está un poco descolorido. Pero como que le queda muy largo el cuello, ¿no? Muy larguito el cogote. Pero tiene el mismo tipo de unión de bola. Y aprovechamos y le ponemos el casco de Iron Man. Completo, digamos. Y está muy bien, ¿eh? Buena pieza de Iron Man. Me gusta. Buena pieza de Iron Man. A ver cómo quedaría al lado, por ejemplo, de un Diamond Select. Nada que ver. Al lado de un Batman de ese colectible serie animada. Nada que ver. Al lado de un Batman McFarlane Toys de ese multiverse. Nada que ver. A ver, está Tortuga Ninja. Réplica Playmate. Bueno. Podría llegar ahí. Bien. En definitiva, para que sepan cómo queda. Obviamente con cualquier figura de Marvel Legends va a ir bien. Vamos a probar también, ya que estamos, intercambiar esta pieza de acá. Para mostrar lo que yo decía. Te viene preparada como para que vos. Lo pongas a él listo para disparar. Está bien pensado. Son pequeños detallecitos que hacen que aumente el estándar. ¿Cómo decirlo? Que suba el nivel de esta figura, ¿sí? Tiene sus cosas lindas. Además de que, para mí, sigo insistiendo que lo más destacable es el diseño que hayan puesto en Mac 3. En una línea Marvel Legends, que es una de las más coleccionadas, ¿no? Me imagino yo que por el precio. Vamos ahora a ver el tema de las articulaciones para ir finalizando. Porque algo por lo que se destaca la línea Marvel Legends series es que son figuras muy articuladas. Y vamos a ver si es así. La cabeza. Bien. La cabeza la sube algo. Podríamos decir que, si lo ayudamos con el torso, se lo puede poner en una posición volando y mirando hacia adelante. Está bien logrado, entonces. Hacia abajo, sí mira bastante. Tiene inclinación hacia los costados. Ahí va bien. Y giro de 360 grados. Eso está muy bien. La hombrera está agarrada como una pieza aparte entre el torso y el brazo. No va a molestar para nada. Sube perfectamente 90 grados cada brazo. Y si yo quiero girar 360 grados, como está agarrado, digamos, no forma parte ni del brazo ni del torso, si puede levantar el brazo, gira todo completo. Si se entiende lo que digo, ¿no? Es como si estuviera agarrado al brazo. En ese sentido está bien. Es una pieza de plástico volando, pero está bien. Bien pensado, bien resuelto por parte de Hasbro. Tiene giro en los bíceps, doble punto de articulación en los codos. Muy buen rango. Y en el caso de esta, la otra no tiene movimiento. Solamente va a tener giro. Esta bandita tiene giro y tiene la bisagra, pero no puede hacer nada. Mirá, acá está despintado. O sea que el plástico era color, en realidad, dorado. Casi que no tiene el rango de movimiento. La bisagrita que tiene. Tiene una bisagra, pero es lo mismo que nada. Tiene una unión de bola en el torso, en la parte superior del torso. Esto le va a permitir girar hacia un lado, girar hacia el otro. Inclinación hacia adelante e inclinación hacia atrás. Que como dijimos, sirve para poner a Iron Man, por ejemplo, volando y mirando hacia adelante como tiene que ser. Porque si no, lo pones volando y te queda mirando para abajo. Se estrola contra un edificio. Muy bueno el rango de la unión de bola. Y por último, las piernas. Las piernas tienen buena apertura hacia los lados. Giro en los bíceps, hacia afuera y hacia adentro. Para subir la pierna, sube bastante la patada. Va hacia atrás, muy bien. Tiene dos puntos de articulación en la rodilla. Y por último, tiene en el tobillo. Inclinación hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. A ver. Sí, sí, sí. Se puede decir que sí. Ahí lo tenemos, abierto de piernas. Queda paradito, bien, sin problema. Así, más alta la mano, ¿no? Ahí, ahí. Ponele. Ahí está. Es una buena figura. Es un Iron Man muy clásico. Y creo que está bien. Obviamente, lo he dicho en todos los videos sobre figuras de Iron Man de Marvel Legends Series. Me gustaría que apliquen otro tipo de pintura, algo más metalizado. Pero, ya estando acostumbrado a lo que Hasbro ofrece, está bien. Está buena la idea de que hayan sacado esta armadura. Y los accesorios que trae, creo que son un chiche. Creo que están, este... Están buenos. Levantan un poquitito lo que es la nota de la figura. Así que nada, chicos. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado. No se olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.